Decía Santa Teresa que la paciencia todo le alcanza y la práctica de una virtud te puede llevar a conseguir otra. En este caso, pues la paciencia te puede llevar a practicar mucho la perseverancia. Me ocurrió que tuve una infección y entonces tuve que ir a urgencias para que me dijeran el diagnóstico y me dijeron que me tenía que hacer una prueba, pero no me dijeron ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni si ya la tenía, si la tenía que pedir. Entonces, como que me quedé un poco así en el aire sin saber qué puedo hacer. Y nada, me dijeron que mira tú, míralo en internet, porque ahora como facilitan las cosas y hay plataformas online donde puedes mirar tu historial médico y todo eso. El caso es que, pues bueno, el señor lo quiso. Ese fin de semana, que yo volví de urgencias, ese fin de semana la plataforma tenía problemas técnicos y no funcionaba. Por teléfono tampoco me contestaban. Entonces, yo pues no sabía qué hacer. Estaba como preguntando al señor, pero ¿qué quieres que haga? Porque, bueno, tengo que hacerme la prueba para saber qué me pasa, para que me puedan dar algún resultado. Y nada, pues al final dije, vale, pues voy yo presencialmente al centro de salud a ver si alguien me puede ayudar. Y entonces, después del fin de semana fui al centro de salud por la mañana y le conté mi caso. Le dije que, bueno, que no podía acceder a la plataforma, que por teléfono tampoco. Entonces, pues bueno, un médico muy agradable me ayudó, empezó a buscar, que también tuvo bastantes inconvenientes como para encontrar todo mi historial, ¿no? Y al final pues acudió a otra persona que sí podía conseguir, no sé qué tal. Y entonces estuve allí pues un buen rato, ¿no? Paciente perseverante de no me voy de aquí hasta que me des la cita. Y al cabo de como una hora o así, llegó una persona, ¿no? Con una fotocopia donde tenía yo la prueba ese mismo día a las tres de la tarde. O sea, y las dos nos alegramos muchísimo y vi yo como el resultado, el premio de la perseverancia, ¿no? De que de verdad, como decía Santa Teresa, la paciencia todo le alcanza. Solo tienes que estar ahí y confiar en que el Señor te lo va a dar. ¡Gracias!